Hoy vamos a hablar de la radio y cómo está haciendo el salto a la transformación digital. Y para hablar de eso estoy con Gabriel Posada, él es exdirector de Yahoo para Latinoamérica. Gabriel, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gabriel, y para entrar en sintonía, ¿qué te parece si nos cuentas cómo ha sido esa transición de la radio de 1990 hasta esta época? Ha sido una experiencia muy interesante, ha sido una montaña rusa de emociones, de situaciones y de contrastes. Para mí estos 30 años en la radio han sido la confirmación de que el medio seguirá vivo, pero que hay otro montón de tecnologías y de medios que han nacido y que han llegado para quedarse. Gabriel, hay personas que se han atrevido a decir que la radio va a desaparecer por tecnologías como los podcasts, ¿eso es cierto? Eso es lo que dice la gente que nunca ha hecho radio, yo llevo 30 años dentro del medio y creo que no se va a morir. Lo que pasa es que sí está cambiando como la conocemos. ¿Podría morirse? Si sigue como va, eso está muy claro. El problema de la radio es que como ha sido un medio tradicional, ha subestimado otros medios que han nacido dentro de la transformación digital, en especial la radio colombiana. La radio colombiana llegó a pensar y a suponer que Internet no significaba en ningún momento una amenaza para el medio. Pero cuando en estos últimos 10 años empezó a desarrollarse y empezaron a llegar las plataformas y a cambiar la monetización, ya era demasiado tarde para darse cuenta que se les llevaron gran parte de la torta de la participación económica. Entonces, ok, si está pasando algo con Internet, veamos qué es lo que está sucediendo. Cuando la radio colombiana echó un vistazo a lo que estaba pasando en Internet, ya se le había llevado un 40% de la participación económica. Y eso varía totalmente el modelo de negocio en la web y, desde luego, el negocio de la radio tradicional que se niega a cambiar. Gabriel, entonces, ¿cuál es la visión que deberían de tener las emisoras de radio en países como Colombia y otros de Latinoamérica? Yo no soy nadie para decir cómo deberían ser los medios, en absoluto, pero me divierte mucho lo que está pasando. En este momento, la radio en Colombia ha tenido que replantear su modelo de negocio, mientras que plataformas digitales solamente tenían una idea de negocio, que son dos cosas muy diferentes. Replanteando el modelo de negocio, la radio se está dando cuenta de que se está quedando en el modelo de monetización, lo cual pone en pánico a un montón de empresas que llevan más de 50, 60, 70 años produciendo radio de la misma manera y no han tenido que modificar nada. Inclusive, en los años 90, con la nueva constitución, la radio la pudo hacer cualquiera. Por esa razón, la radio en Colombia empezó a ser un modelo de producción industrial. ¿Qué significa? Tengo muchas frecuencias de radio para muchas audiencias y tengo a cualquiera, un montón de gente, que simplemente les voy a pagar un salario mínimo y monetizo. Y estas audiencias son interesantes para grandes anunciantes en los estratos 1 y 2. ¿Qué pasó? Llegaron estas nuevas plataformas, YouTube se ha convertido en el medio de radio tal vez más grande, las plataformas de streaming han sido enormes, están llegando los podcasts y la monetización se fue para otro lado. Entonces, ¿cuál ha sido la realización? ¿Cuál ha sido la reacción? Vamos a tener que tener talentos porque la mano de obra que tiene la radio actualmente, por ahorrarse plata y tener un modelo de negocio realmente eficiente, lo único que hizo fue desperdiciar talentos y ahora les está tocando volverlos a reclutar. Y es claro, Gabriel, que las personas con talentos están yendo a hacer los podcasts. Cuéntanos cómo es eso. Estamos hablando de la marca de radio personal en la radio, que llegó un momento en los años 2000 en que en las cadenas nos decían, no diga tanto su nombre, su nombre no es el importante, el importante aquí es el letrero de la empresa. Y llegamos a un cambio de mentalidad dentro de la gestión de marca personal y estas personalidades que han hecho marca dentro del medio y fuera de él, ahora tienen cierto valor para un medio que está demandando cierto peso, cierta opinión y cierto bagaje. Y entonces, ¿cuáles son las plataformas de podcast más importantes y por qué están siendo exitosas? Las plataformas de podcast le dieron a las marcas personales la ventaja de pensar por su propia cuenta. Ya no necesitas una gran casa editorial, ya no necesitas un gran medio para ser tú mismo. Una lección aprendida con mucho dolor por personajes en Colombia como los mismos muchachos de la tele o Vicky Dávila. El problema es que como subestimaban las plataformas digitales, solo cuando estuvieron fuera del medio le dieron valor. Y ahora que regresaron al medio, pues lo han entendido un poco mejor. Entonces, la palabra, la conversación, la narrativa, la historia tiene un valor para el podcast. No es difícil de producir porque el audio es una, digamos, uno de los recursos más sencillos de elaborar. Y plataformas tan sencillas como iTunes, que fue la primera en alojar contenidos de podcast, o plataformas como Mixcloud y Spotify han democratizado el contenido. ¿Qué significa esto? Que si usted realmente tiene talento, lo puede sostener en el tiempo y contar historias, no necesita estar en una cadena de radio o de televisión tradicional para generar este contenido. Lo importante es usted con quién habla, usted de qué habla y cómo administra su marca personal. Esta misma semana estamos viendo una crisis muy interesante en un par de personalidades colombianas. No necesariamente en podcast, pero sí de marcas personales, como son Epa Colombia y Luisa Fernanda W, que se metieron en problemas. La una porque dice que canta, pero no tanto. Y la otra, pues porque con un martillo hizo hasta para vender. Este tipo de situaciones son las que van a entender cuál es el manejo que le estoy dando a mi marca personal y qué puedo hacer que pase con ella. Y entendiendo esta problemática, ¿qué recomendaciones les das a los nuevos talentos que están creciendo? Vivimos en una era de reputación y la única recomendación que uno puede darle a la gente es que haga y no deje de hacer. Y ensaye, a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. El problema es cuando dejamos de hacer, que es lo que pasa en los medios tradicionales. Si cesamos en la radio, como muchos amigos que tenemos en el medio, y no saben hacer nada más, pues hasta ahí llegó su marca. Creo que lo importante aquí es construir una reputación, una marca personal y siempre va a tener como consecuencia un feeling con una audiencia. Eso es lo más importante, construir la audiencia, empezando por la familia, por el círculo de amigos, por el círculo familiar. Entonces es muy claro que la radio está haciendo una transición muy importante en este momento. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Cabe notar que la radio es un medio de consumo del 80% en este año 2019 y ahí seguirá. Lo que pasa es que sí va a cambiar la manera como la consumimos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.